No a la violencia, no a la violencia. Es un plan que estamos extendiendo todos los 29 municipios donde estamos trabajando con ley en la frontera, donde estamos haciendo planteamientos muy puntuales, sigilosos, para ir abordando ciertos casos puntuales que quizás no se dan a conocer, pero que lo estamos trabajando. Es lo importante, es lo importante aquí, como lo dije, ahí está la disposición, está las ganas, está el compromiso y está el trabajo. Y sé que lo vamos a conquistar, sé que lo vamos a lograr y sé que vamos a vencer. Para nosotras las mujeres es súper importante estas actividades que se están haciendo, gracias a la compañera Karen Durán de Bernal, quien está llevando y abanderando toda esta lucha feminista en el Estado Tachiracosa que nunca se había hecho. Para aquellas mujeres que sufren de violencia diariamente, aquí está un grupo de mujeres que vamos a orientar, vamos a ayudar y vamos a canalizar para llevar adelante esta bandera. Así que bueno, las invito a unirse y a seguir y a confiar en las instituciones y a confiar en estas humildes servidoras. La violencia de género, no solamente en la física, sino también en la psicológica, en la laboral, entre otras, donde nosotras las mujeres hemos sido afectadas en todos los sentidos de la palabra. Entonces es muy importante que nuestros pueblos tachirenses, que nuestra sociedad, que cada persona, cada calle, cada estudiante, cada mujer, cada joven universitaria, conozcan nuestras realidades, conozcan que esto de verdad debería convertirse en un verdadero Estado feminista, lleno de equidad, lleno de respeto y lleno de igualdades. Como lo he venido diciendo, esto no es una bandera solo del gobernador, de las autoridades, esto es una bandera de todos. Y vamos a eliminar bajo este trabajo, sé que vamos a conquistar y vamos a hacer el tachira libre de violencia, de cualquier tipo.